Se capturaron 22 personas solamente en Barranca Bermeja y un total de 54 personas en el Departamento de Policía Magdalena Medio. Las capturadas aquí en Barranca Bermeja fueron por diferentes delitos que son las que abundan o permiten mejor que la convivencia y la seguridad ciudadana sea menoscabado y la percepción de seguridad no sea la mejor, pero estamos haciendo el mejor trabajo para ello. De estas personas se capturaron por delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Uniformados de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía de Santander lograron la incautación de mil dosis de estupefacientes que eran transportados en un vehículo que cubría la ruta Cali-Barranquilla. El estupefaciente está valuado en aproximadamente nueve millones de pesos. En la vía que conduce la Lizama-San Alberto, a la altura del kilómetro 14, en el sector conocido como La Pallo, nuestros uniformados logran la incautación de mil gramos de clorhidrato de cocaína, mediante la modalidad de ocultamiento. Se registró un hecho violento en el vecino municipio de Yondo, Antioquia, en el que un hombre de 29 años perdió la vida. El hecho ocurrió en el sector conocido como El Prado o Las Vegas, donde según versiones de la comunidad, Oliver Sebastián Betancur Gómez recibió aproximadamente cuatro disparos, lo que le provocó la muerte casi de inmediato. La madrugada de este viernes se registró un hecho violento en el Asentamiento Humano San Francisco, como un a uno del distrito, donde un hombre perdió la vida. Según versiones de los habitantes del sector donde ocurrió el hecho, la víctima fue abordada por varios sujetos que se movilizaban a pie, quienes sin mediar palabras lo atacaron con arma de fuego provocándole cinco heridas en su cuerpo, lo que le causó la muerte de inmediato. La víctima fue identificada como Eiber José Sánchez Chávez, de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana y conocido con el alias de Bemba. Según informan las autoridades, el móvil de este homicidio sería un ajuste ilegal de cuentas.